Una película que retrata maravillosamente la complejidad del amor, la amistad y el destino. Vidas pasadas. Bienvenidos a esta sección del puesto de Félix llamada ¿Qué tal? Está en donde te digo motivos para ver una película. Vamos a ver qué tal está la de Vidas pasadas. Esta historia comienza en Corea, donde Na Jung y Haesung, dos niños, son amigos, se entienden, caminan juntos a la escuela y se gustan. Un día Na Jung se tiene que mudar a Canadá y Haesung se queda en Corea. 12 años después, ambos ya son adultos y se vuelven a poner en contacto a través de videollamadas. Comienzan a tener una relación por internet que no es romántica, pero nos damos cuenta de la conexión tan profunda que tienen los dos personajes. Se vuelven a distanciar otros 12 años hasta que finalmente él, Haesung, decide ir a visitarla, pero estando ella ya casada. De eso se trata esta película, Vidas pasadas. Ahora, ¿por qué verla? Motivos para ver Vidas pasadas. La conexión de los personajes es muy conmovedora. Podemos casi sentir su vínculo emocional y vemos cómo ellos mismos lo van redescubriendo por medio de su pasado y su presente. Otro motivo es que es una película profunda sobre la amistad y el amor a través de los años. Sin duda, si has vivido algo así o algo un poquito similar, te va a gustar. Otro motivo es que es una película que da nostalgia y te hace reflexionar. ¿Por qué te hace reflexionar? Vela. Está bueno. Otro motivo es que sin duda es una película en donde te puedes ver reflejado, como les comentaba hace un momento, te puedes ver reflejado con cualquiera de los tres personajes. Y un motivo más es que habla sobre crecer, sobre avanzar en la vida. Habla sobre el autodescubrimiento y sobre cerrar ciclos emocionales. El final. El final es. Véanla, por favor. Podría compararles el final en este momento, pero prefiero que ustedes me lo pongan en los comentarios. ¿A qué final les recordó el final de vidas pasadas de esta película? ¿A qué final les recordó? Déjamelo ahí en los comentarios, por favor. Y finalmente, ahí te van unos datos de esta película, Vidas Pasadas. El personaje de Haesong en la película de Vidas Pasadas no habla muy bien inglés, pero esto es muy diferente en la vida real, ya que Theo Joe, el actor que interpreta al personaje de Haesong, en realidad habla cuatro idiomas, incluyendo obviamente el inglés. Vidas Pasadas es la segunda película dirigida por una mujer asiática en ser nominada al Oscar por Mejor Película. La primera fue Claude Song por Nomadland. Y finalmente, ¿cuánto ganó la película Vidas Pasadas? En Estados Unidos y Canadá vendió 11.185.625. En Corea del Sur generó 374.172. En México, 2.204.791. Y contando, porque creo que sigue en taquilla, bueno, al menos hasta finales de marzo del 2024. Y en el resto del mundo, generó 24.109.086. Dando un total de 37.873.674. Esta película costó 12 millones de dólares, por lo que Vidas Pasadas ganó 25.873.674. Y bueno, pues hasta aquí este segmento dedicado a la película Vidas Pasadas, película que, por supuesto, les recomiendo. Déjame en los comentarios qué te pareció esta película. Dime qué opinas. Dime sobre el final. ¿A qué película te recuerda el final, por favor? Dime en los comentarios también si quieres que hable de alguna otra película. No importa el género, ni el país, ni el año en el que haya sido la película. Recuerda que la vida es demasiado corta para tomarse las películas en serio. Es por eso que existe el puesto de Don Pélix. Nos vemos en el siguiente episodio. No olvides seguirnos, escucharnos en Spotify. Y como siempre te digo, no dejes de ver cine. Cámara Claqueters, nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!